Para la calle o para los chicos en alto riesgo. Para la calle o para los chicos en alto riesgo. Para la calle o para los chicos en alto riesgo. Para la calle o para los chicos en alto riesgo. Para la calle o para los chicos en alto riesgo. Para la calle o para los chicos en alto riesgo. Para la calle o para los chicos en alto riesgo. Para la calle o para los chicos en alto riesgo. Para la calle o para los chicos en alto riesgo. Para los chicos en alto riesgo. Para los chicos en alto riesgo. Que la gente puede jugar. Que la gente puede divertirse. Que todos disfrutamos y que todos crecemos. Porque no es que solo crecen las personas que vienen a practicar tenis. Crecemos todos los que formamos parte del programa de alguna manera. Llegó el momento de meternos un poquitito más en el deporte. Y conocer los instrumentos especializados para el tenis para ciegos. Exactamente. Lo que vamos a ver primero es lo más importante que son el tema de las pelotas. Acá nosotros notamos que hay dos colores. Una amarilla y una negra. La pelota amarilla es para los ciegos totales. Y la pelota negra es para los disminuidos visuales. Ya que el disminuido visual tiene un pequeño campo que hay como una manchita. Y el color negro es el que más le favorece. ¿Cómo está armada la pelota? La pelota está armada por una pelota de goma espuma. Una pelotita de ping pong. En el interior. En el interior. Y los famosos perdigones. Que son las municiones. Que son los responsables del ruido. Exactamente. ¿Ustedes las arman? No, estas son todas pelotas japonesas. Bien. Son las que nos dio la federación japonesa que es la pelota oficial que hay en el mundo. Después, el tema de la pelota, vamos a encontrarnos con la cancha. Tenemos dos tipos de cancha. Una cancha que es para los que recién se inician. Que les muestro todas las líneas perimetrales. Junto con la soa que va adherida al piso. Ellos lo van tocando. Lo va tocando y se va a dar cuenta. Y ya saben que tienen que jugar en una cancha de tenis. Toda rectangular, 12 metros por 6 metros. Esta para los principiantes. Y después, vamos a los alumnos más avanzados. Que les vamos mostrando ya esta cancha. Así que también tienen todas las líneas para que ellos puedan tocar. Pero lo importante, de este lado, como vos verás, hay marcas. ¿Sí? Con el sistema Braille, el de ellos. Para el lado nuestro, vemos que están los números marcados. El 1, el 2, el 3, ¿sí? Hasta el 9. ¿Qué significa esto? Esto sirve para orientación en los ejercicios. Claro, vos le dices, bueno, al 5, al 4. Al 5, al 4. Se te fue mucho meter al 5 o trabajar un 8. También, en la parte de técnica, ¿sí? Trabajamos con raquetas. Pero no son las raquetas convencionales que conocemos todos. Son raquetas que se denominan junior. ¿Sí? Cada categoría tiene un largo específico y lo que no está habilitado es por las raquetas convencionales. Y después, para hacer las partes vivenciales, trabajamos con los antifases, donde ahí trabajamos nosotros mismos en la parte vivencial, para hacer nuestras propias prácticas. Exacto. Nos ponemos unos antifases, donde ahí nosotros nos ponemos en lugar de ellos. ¿Cómo se hace para enseñar a una persona que no está viendo, cuando viene la pelota, que está en el aire? Eso es un poquito el tema de trabajo nuestro puntual. ¿Por qué? Porque nosotros podemos enseñar un golpe de derecha, un drive, un revés. Pero cómo hacerles interpretar en el aire dónde está la pelota y la tienen que impactar. Primero hay que enseñarles a ubicarse en la cancha. Irse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia atrás y hacia adelante. Los higos totales tienen tres piques, pero ellos tienen que ubicarse en el último pique y orientarse entre el pique, su posición con la mano y los pies y pegarle en el aire. Eso es todo un trabajo coordinativo que hacemos por medio de frontón. Trabajos con pelota, sin pelota, con raqueta, sin raqueta y eso lleva un tiempo. Pero te digo que realmente viéndolos cada día más, uno se impresiona. Es muy lindo lo que se está logrando, que es un lugar de permanencia. Ellos vienen, trabajan, saben que vienen a hacer una clase de tenis, a jugar tenis. Ya están pidiendo sus primeros partidos, sus primeros torneos, como lo estamos viendo ahora. ¿Qué experiencias o anécdotas nos podrías compartir? Yo creo que las experiencias de vida es lo más lindo que te deja esto. ¿Cómo es la interacción con los que participan de las clases que son la gente ciega? Ellos están sumamente entusiasmados y comprometidos con el programa, sumamente implicados. Básicamente porque tienen ganas de venir. ¿Hace cuánto que participas de las clases? Hace un año que participo, desde el 2013. ¿Y más o menos dos años y medio que estoy acá? Aproximadamente un año. Bueno, yo estoy desde marzo. ¿Cómo te enteraste que estaba en esta clase? En realidad yo estaba haciendo, a mí me gusta mucho el tema de los deportes adaptados, entonces en Córdoba estábamos haciendo un proyecto similar de básquet. Y por internet vi esto que me interesó tanto y vine, hablé con Eduardo, y con la cara con los muchachos y bueno, me gustó y lo vi como posible, digamos. ¡Qué bien! Me enteré por mi hermano que es profesor de tenis y me contó de la actividad que estaba en internet, vi el video y ahí estaba el número de Eduardo, lo llamé y vine. Ahí la primera vez que estaba solo y después empezaron a venir todos y bueno, la actividad empezó a crecer. ¿Por qué decidiste empezar a venir? Este deporte es un deporte que a mí me encanta, lo sigo siempre. Este, de hecho voy a ver tenis en vivo profesional y siempre fue un deseo hacer este deporte. Y la verdad que estoy contentísimo porque descubrí algo que para mí hubiese sido un sueño que nunca iba a poder concretar porque digo, el tenis va a ser imposible algún día en mi vida jugarlo. ¿Soñaste alguna vez con que ibas a poder jugar al tenis? La verdad que no, no lo imaginé nunca, pero bueno, todo se puede, intentando se puede. Y lo intentamos y vamos mejorando día a día, eso es lo bueno de todo. ¿Y cómo es la experiencia? Para mí es formidable porque, digamos, yo recuerdo siempre, cuento la anécdota, cuando yo era pibe se podía jugar nada más que la pelota al fútbol. Después vino el torbol y bueno, y ahora tenemos la chance del basquet también y bueno, y esto maravilloso que es el tenis, que parece que no pudiera ser, pero es. Para mí es una distracción, una descarga, me gusta mucho venir y entrenar. Sentís que hay mucha unión, aparte es todo en equipo, principalmente es en equipo. Aparte se formó un equipo de amigos también. Exacto. Eso es lo bueno, no solamente compartimos el entrenamiento, fuera de lugar también formamos una amistad. ¿Y qué sentís cuando estás jugando al tenis? Y que puede estar a la par de los demás, es como que puedo sentirme como uno más. Yo siempre, desde la experiencia, siempre aconsejo que a los chicos ciegos se los haga correr detrás de la pelota porque eso te da mucha relación con el espacio, con el tiempo, y para nosotros es fundamental vernos mejor. Y para el que nos está escuchando del otro lado, que quizás es no vidente o tiene una disminución visual, ¿qué le dirías? Yo creo que le diría que se acerque para que pruebe, por lo menos que lo intente. Creo que con intentarlo no pierde nada. Yo vine acá intentándolo, al principio me costó mucho. Pero después, bien, bien, la fui llevando y me fui dando cuenta de las cosas que tenía que hacer y seguir algunas reglas. Pero se puede eso. Se puede, sí, 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 intentándolo se puede. Yo soy veterano, tengo 58, o sea que yo no voy a ser campeón de nada ni nada. Pero yo sé que ayudando a que esto evolucione le damos la chance a los pibes. Y que vengan, que vengan y prueben porque está bueno y es una actividad que no se ve mucho, que es nueva. Y que vengan y lo prueben porque en realidad en lo que es lo ciego está torbol, golbol y no hay muchos deportes más. El fútbol y el tenis es algo nuevo y está bueno para que lo vengan a probar. La gente que ve me pregunta, che, ¿y cómo hacen para pegarle? ¿Cómo pueden encontrar la pelota? Y bueno, es cuestión de estar en la cancha, de ver la pelota y de meterse a jugar y de olvidarse. Es decir, dejar a un lado nuestra dificultad y meterse en el juego. Una experiencia muy linda que tuvimos es cuando fuimos a ver la despedida de Enad Valdián, en la rural. Participaron. Participamos de la despedida, nos permitieron ingresar a la cancha, fuimos a las tribunas, lo vimos muy de cerquita. Y mucha gente me dijo, ¿pero van a ir a ver tenis? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ellos se ubican perfectamente en lo que es la cancha. ¿Y cómo fue la experiencia? Muy buena, muy buena. Yo creo que igualmente tenemos que educar un poquito más a la gente en lo que es la discapacidad con la gente no vidente. Porque realmente nos llevaron puestos algunas veces cuando salió la gente. La gente no es consciente. No, la gente no es consciente de esto. Yo creo que lo tienen que vivir para empezar a sentirse un poquito más, como diciendo, en condiciones de acoplarse a gente con discapacidades. ¿Y desde lo personal, en qué te cambió la vida? Yo creo que da satisfacción. Lo máximo que te puedo decir es la palabra satisfacción. Porque ellos al decirme que nunca en su vida pensaron hacer tenis, que solamente lo escuchaban por radio o por televisión. Y poder vivenciar una actividad como este deporte no tiene precio. Todavía, si bien hace tres años y medio que estamos trabajando, este todavía es un tiempo de difusión y de promoción. Y de transmitir esto nuevo que para todo el mundo es nuevo. Y para nosotros ya no tanto, porque venimos trabajando mucho. Pero que es nuevo el impacto que tiene. Para nosotros es nuevo el impacto que tiene. Y es sorprendente vernos entusiasmados cada vez más. Todos, todos los que trabajamos. En este momento seguimos tocando puertas. La Conadis nos está apoyando. Fue una de las primeras instituciones que nos abrió las puertas. Avala nuestro programa. Pero hasta el momento no tenemos, digamos, ningún recurso económico de ayuda para solventar todo lo que implica pagos de sueldo a los profesores. Materiales. Bajos de materiales. ¿Hay que importar los materiales? Porque las pelotas que se usan son otras. Las pelotas que utilizamos son las pelotas oficiales de tenis para ciegos. De hecho son las únicas pelotas que se utilizan a nivel internacional para jugar. Las redes y demás son recursos de la Academia de Tenis. En este momento del programa. Y la verdad que todo el trabajo es un trabajo hecho a pulmón de todos los profesores y voluntarios que de alguna u otra manera están presentes semanalmente y no cobran. Gastón Lavaroni es uno de los profes del tenis para ciegos. Contanos cómo fue que te enteraste de la actividad y cómo llegaste a ser profesor también. A mí me llamó Eduardo hace ya tres años, un poco más. Me contó la actividad, pero yo mucho no lo escuchaba, pero no le creía mucho. No puede ser. Hasta que empezamos a trabajar. Y bueno, de a poco vamos viendo cómo mejoran los chicos. Estamos con Guillermo Ferreira. Él es uno de los profesores de tenis para ciegos. Contanos un poco cómo se desarrolla la actividad y cuál es tu tarea. Yo con Eduardo me conozco hace bastante tiempo y me trajo esta propuesta de que si quería participar y trabajar en este emprendimiento. Me pareció algo nuevo, algo me sorprendió. ¿Qué pensaste cuando te dijo, esto es tenis para ciegos? Claro, y lo que pasa es que se te cruzan un montón de cosas y decís, bueno, pero ¿se puede? Se puede, ¿cómo es? Y empezamos con este emprendimiento que la verdad que ahora, para mí, es un orgullo estar con esta gente que la verdad que son personas maravillosas. Se aprenden día a día de todo, de todo. Es algo nuevo empezar de cero, inclusive con la metodología, una metodología nueva. Claro, me imagino que vos tuviste que capacitarte vos para poder capacitarlos a ellos también. En cuanto a lo que es la técnica del tenis, sí. Lo que es la preparación física, porque yo soy profe de educación física, es exactamente igual. No cambia absolutamente nada. Quizás trabajamos algo más puntual, que es lo que acá se utiliza más, que es el tema de los desplazamientos y el equilibrio, ¿sí? Al ser no vidente también implica desarrollar el tema del espacio, de dónde estoy. Entonces, trabajar un poco lo sensorial. Eduardo cuando llegué me dijo que era arrancar a dar una clase normal, así que de a poquito, un poco de miedo, pero llegué a aprender más o menos a cómo manejarme con ellos. Y hoy, ¿cómo es la interacción? Hoy ya es natural. Es realmente una clase más y está muy bueno. La verdad que aprenden rápido. Son buenos alumnos. La verdad que sí. Aprenden y les gusta y piden siempre más. Está muy bueno. Y como profesor, ¿qué podés destacar de diferente entre trabajar una clase convencional de tenis, dar clases, o una clase de tenis para ciegos? Para mí le veo las mismas dificultades, porque es exactamente igual. No hay diferencia en eso. Las condiciones cambian según las reglas del juego. ¿Ves de lo personal? ¿Te gratifica? Sí, es un orgullo estar acá. El equipo es bárbaro, todos somos muy amigos y la pasamos bárbaro. Así que está muy bueno. Y a nivel personal es muy gratificante, porque esto lo hacemos, bueno, nosotros venimos a hacerlo totalmente gratuito y venimos con la experiencia de trabajar con ellos y que ellos, a su vez, nos devuelvan lo que nosotros les explicamos a ellos y ellos nos devuelvan y aprendemos de ellos y ellos de nosotros. Es un aprendizaje minuto, me parece. Sí, exacto. Ahora, los próximos pasos, ¿cuáles son? Es fomentar este deporte a nivel nacional. Ya estamos con varios países también a nivel internacional, tipo Brasil, Ecuador, Colombia, Uruguay, próximamente para dar nuestros cursos de capacitación y lanzarlo en esos países. Y, sobre todo, ahora, a partir de agosto, para diciembre, vamos a hacer los lanzamientos a niveles nacionales, que ya está la provincia de Misiones, Córdoba, Mar del Plata, estamos en negociaciones. Van a estar llevando la técnica por todo el país. Exactamente. Por medio de la Asociación Argentina de Tenis para Sigos, recién creada, y eso nos va a dar un puntamiento muy fuerte para esto que sea a nivel nacional y en forma seria y profesional. Contanos un poquitito, ¿cuáles son las cosas que andan necesitando ahora? Lo que realmente se necesita y mucho son las pelotas, los elementos que necesitamos en los entrenamientos. Hasta el momento las tenemos por donaciones y por una compra que hemos hecho nosotros, pero que en realidad, como vos verás, se utilizan mucho, se gastan raquetas también. En este momento, hoy hay una cantidad de alumnos que nos permite darles una raqueta a cada uno. Siempre alguno trae su raqueta. Y, la verdad, necesitamos recursos para empezar a pagar a los profesores. Básicamente es eso. Necesitamos recursos para empezar a solventar un poco el trabajo de cada alumno. ¿De qué manera están encarando el tema de los recursos? A través del área de relaciones públicas y de comunicación, hay una persona encargada, Eduardo González, que en este momento está trabajando arduamente, golpeando puertas a diferentes empresas, instituciones, para, bueno, para la posibilidad de que nos empiecen a donar lo posible para que nosotros podamos responder con algo tan digno y tan obvio como que es el pago por el trabajo, ¿no? Les necesitamos también que la gente se sume, que la gente se sume, que haya más voluntarios, que la gente nos venga a conocer. Y a nivel personal, mi deseo es que mucha gente con discapacidad visual pueda hacer tenis. Yo sé que es un trabajo muy fuerte, sé que se puede, porque lo estamos comprobando, todo el mundo lo comprueba, y uno vivenciándolo sabe que va a poder. Pero necesitamos el apoyo de, no podemos hacerlo solo con cuatro personas, el apoyo de empresas, que sean nuestros sponsors, que nos ayuden, que a instituciones privadas, a gubernamentales. Estuvimos tocando muchas puertas hasta el día de hoy, todavía no se abrieron. Nos invitamos a que ellos noten que esto es posible y nada más que eso. Entre todos, seguro esto se va a poder hacer. Desde lo personal, ¿en qué te cambió la vida meterte en esto de tenis para ciegos? Te cambia todo. Te cambia el corazón. Te cambia el corazón, te cambia la mirada de las cosas. Te cambia... A mí me emociona mucho, digamos. Entregar cambia. Entregar, dar, dar generosamente cambia, ¿no? Sobre todo cuando uno no está esperando que algo le vuelva, ¿no? Sin embargo, vuelve. Vuelve sin que no lo pida. Vuelve todo el tiempo. Vuelve a través de la mirada de los chicos, de los agradecimientos, del entusiasmo. El entusiasmo es contagioso. Me gustó todo. La movilidad, usar la raqueta, todo. Siempre es un deporte que me gustó, pero no sabía que existía esto. ¡Epa, Edu! ¿Qué pasa con ese revés, Edu? ¡Ojo, eh! ¡Suscríbete al canal! Yo tampoco pensé que podía jugar, pero ahora veo que sí se puede. ¡Suscríbete al canal!